Ojo, cuidado que empieza la nueva temporada Estamos por la mañana Y bueno, prometo que no he visto casi absolutamente nada Solo he visto un unicornio raro Que tiene que ser la polla Y a Carnage, que espero que esté bastante épico Vale, cinemática Silencio todo el mundo Aquí me voy a comer un montón de spoilers del pase Pero bueno, es lo que hay Ojo Mátalo, mátalo, mátalo ¡Hostias! ¿Y eso? Ay, dime que no hay los típicos bichos pesados Alrededor del mapa ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Spoiler! ¡Cállate, anda! Te voy a romper la boca ¿Qué? El unicornio es la hostia ¿Pero qué es esto? ¡Wow! ¡Mi niño! ¡Mira a Carnage! ¡Por Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios, me encanta! Vale, he flipado Comprar pase de batalla Bueno, voy a comprobar ahora El pase de batalla ¿Vale? Esta sería la primera skin Bueno, está bien Me mola Otra skin Que tiene así un toque de cartoon Antiguo, ¿vale? En plan el Mickey Mouse De los años menos tres Luego aquí en la katana Bastante guapa La verdad Luego tenemos esta mierda Que tiene pinta que está guay Tenemos esto también A ver ¡Dios! Vale, esperando un reloj A ver ¡Oh! Me gusta bastante esta Me gusta bastante esta skin ¿Y esto? ¡Ah! Es la espada ¡Oh! ¡Pero qué locura, eh! Tenemos una guitarra Tenemos esta skin Bueno Normalita Estos picos están bien Una la delta Más o menos normal Bueno La estela También está bien Vale Esta es una skin Más avanzada Que es exactamente igual Pero con un chaleco rojo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya vi el unicornio Es increíble, bro Es increíble No, de verdad Eh, hola Que puta locura Fabio Se llama Fabio No me lo puedo creer Se... No, no me lo puedo creer Este pico está guay En verdad, eh Luego tenemos Este es esto ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Tenemos a Fabio Modo sexo También me encanta O sea, Fabio Por lo que vamos ahora Mi skin favorita ¡Uh! Esta la delta Está bastante guapa también Aquí tenemos Un mono raro Tenemos El ala delta este Luego está esta señorita Otra espada Que me gusta también ¡Dios! ¡Wow! Muy guapo, eh El mono igual Pero en rosa Y aquí tenemos A mi niño Mira esta locura Me encanta O sea, me flipa Estoy totalmente enamorado El pase de la temporada pasada No lo completé Porque no me gustaba La skin de nivel 100 Pero en esta Tengo que llegar Sí o sí A nivel 100 Mira la ala delta Es una locura La ala delta ¡Wow! Me encanta Me encanta O sea, me encanta Estoy totalmente enamorado Estoy totalmente enamorado Si me compré la skin de Venom Porque me flipaba Ya esta me encanta Y bueno, el pase no está nada mal O sea, la skin del unicornio me gusta La skin de esta tía me gusta La skin de Carnage es épica Pero esto tenemos para tunearlo ¡Ah! Para ponerle diferentes colores Vamos a ponernos La nueva skin Y a probar el nuevo mapa No sé cómo va a ser Qué es lo que habrá Pero bueno Allá vamos Eh... El mapa... Coño, el mapa es casi igual, ¿no? ¿Dónde caigo? Quiero caer en un sitio nuevo Quiero caer aquí No tengo idea de nada ¿Vale? A ver, amigo No, no Y se va en coche el cabrón Por ahora lo veo todo normal No veo nada... ¿Qué cojones? Vale, me da igual morir Simplemente quiero explorar el nuevo mapa Quiero explorar lo nuevo que hay A ver qué hay aquí dentro ¿Qué es esto? Vale, ese tío... Hay un tío ahí que me lo voy a... Que lo voy a matar ¿Dónde está? Muerto Vale Eh... ¿Qué es esto? Bueno, yo lo pillo ¿Y esto? Fusil Es todo muy raro Vale, es un poco raro Voy a tirarle granada ¡No! Vale, quiero probar la minigana esta Está bien dura la minigana Vale, ahí hay otra persona ¡No! ¿Qué cojones, brother? ¿Pero por qué no le entraba en la bala? ¿Alguien me puede explicar por qué no le entran las balas cuando mi mira está precisamente en su cuerpo? Es que es algo que no entiendo y nunca entenderé, la verdad Es algo que nunca entenderé de este juego Vale, ahora quiero caer en... No sé, realmente el mapa... O sea, el mapa realmente es el mismo Lo único que tiene esas cosas raras por ahí Vamos a caer por aquí ¡No! No, brother En serio, tío Vale, le echo la del lío al tío de atrás Y me voy a ir de aquí Porque no tengo nada de vida, ¿eh? Pillamos cofre ¿Qué coño he cogido? ¿Qué coño he cogido? Platillo pulverizado Ok Tenemos como nuevas rocas, ¿no? Porque estas rocas creo que no las había visto antes He pasado de no tener nada de vida A estar full Lo malo, mi escopeta de mierda Pero tranquilidad, que en ese cofre va a haber una buena escopeta Muchas gracias ¿Qué es eso? Supongo que son las típicas piedritas para transformarte en el fantasma ese raro que había hace bastante Supongo que sí, ¿verdad? En efecto, mis estimados compañeros Voy a destransformarme Y voy a apuntar ahí ¡Vamos! ¿A dónde vas, crack? Venga, para tu casa, tú también Fuera de aquí todo el mundo Bueno, me tomo esto y me largo de aquí Vamos al punto Vale, hay un pibe De esto dispararle Vale, literalmente ese hombre está muerto Nah, no te vayas, porco Va, se ha ido, tío Vale, soy tonto por haberme tirado Qué asco, tío Qué asco Venga Por favor Joder, brother Me estoy quedando sin balas, tío Sin balas, no Sin materiales Se estará poniendo a full de vida, tío Se va, en serio se va, tío Voy a coger un poquito de mats Nah, esto es increíble, tío Está haciendo una pelea muy intensa con este hombre, ¿eh? Creo que es el tío más pesado del planeta Tierra Y yo no tengo muchos materiales para que este hombre me esté dando por culo ¿Qué coño hace ahí? Joder, no sabía yo que estaba ahí El hijo de p*** ¿Será puerco? ¿Será puerco? Yo pensaba que estaba debajo mía Yo pensaba que estaba debajo mía No que estaba detrás de la piedra El señor buitre, el señor ratatopo Me tiene que matar Pero bueno, he visto el mapa La verdad que me parece exactamente igual Que el de la pasada temporada Pero con un par de cosas más No ha habido mucho cambio Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar un like Y suscribirte al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.